he estado en un grito en un dolor imparable por más de un mes y medio yo creo que ya dos meses he estado calladita y me han visto calladita y es que ella no es calladita ustedes lo saben estoy en un grito porque tengo un dolor lumbar que no me deja no puedo caminar no puedo sentarme no me puedo acostar todo me duele todo y es debido a que deje de hacer ejercicio en mi ojo entonces yo digo que es porque dejé de hacer ejercicio este como por cinco meses y en una de esas pues obviamente se me descompensó todo todo este core que siempre estoy así este con mis ejercicios y así como se me descompensó la espalda y justo me agaché por gigi la que menos pensaríamos que me pudiera causar algo me agaché por la chihuahueña y cuando me levanté me quedé así por fin les estoy compartiendo este porque no estaba posteando tanto cariños estoy que todo me duele no puedo caminar no me puedo sentar la espalda baja me tiene mal 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 que feo es que te duele la espalda que horror entonces estoy haciendo así como que acupunturas y estoy haciendo así como que ejercicio súper súper importantes para volver a condicionar los músculos internos no pero ya yo ya quiero correr bailar brincar salir subir como soy cariños como soy que está pasando cariños tengo que ponerme cara porque o sea mi cara es un desastre mi espalda mis nalga ya saben que siempre me hace mucho gusto hacerlos reír pero si estoy de la patada así que si ustedes saben de algún tratamiento lumbar algo que necesite yo hacer ya para salir de este terror díganmelo ya ya me voy y rap en 3 2 1 TRIAAAAA LENGUY LARGOS LIFE LENGUY LARGOS LIFE